XXI Copa América Equina Solo los mejores hacen de su pasión una obra maestra. Con nuestro lema, la Copa América la hacemos todos, As de Occidente invita al público aficionado del caballo criollo colombiano en compañía de sus familiares y amigos a la XXI Copa América Equina 2013. Este certamen ha demostrado durante sus dos décadas la gran importancia en el gremio gracias al apoyo incondicional de todos los que nos han acompañado y a quienes esperamos volver a tener el gusto de atenderlos. As de Occidente, en pro de buscar la unión familiar a través de esta bella disciplina, contará en la Copa América con espacios dedicados a los niños, donde podrán disfrutar de varias alternativas lúdicas que les brindarán a sus padres y acompañantes la tranquilidad para disfrutar del espectáculo. Usted y los suyos no pueden perderse esta cita del 1 al 4 de noviembre de 2013 en la sede de As de Occidente, lugar que reúne a los mejores ejemplares del país. Esperamos contar con su presencia. Informes y ventas de palcos y zona comercial. PBX 2-666-9622 Celular 318-666-9622 En Cali, Colombia